Pipiriposa. ¿Para qué sirve la nieve de la montaña? Para lavarle al mundo toda la cara. ¿Para qué sirve el fuego de los volcanes? Para encender las luces de las ciudades. ¿Por qué tiene la luna la cara blanca? ¿Por qué pasa las noches lava que lava? ¿Por qué tiene la cebra traje de noche? Para escapar del circo por los barrotes. ¿Por qué tienen los pulpos brazos tan largos? Para abrazarte, niña de los milagros. ¿Y por qué tienes tanta risa en la boca? Para comerte a besos pipiriposa.